Hola a todos, tecnópatas y amantes de la tecnología, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nate Gentile y hoy vamos a hablar de un monitor que es, bueno, la actualización de uno del que hablamos hace aproximadamente unos 6 meses. Hace unos meses vimos justamente el XL2540, que era un monitor de 24,5 pulgadas de 240 Hz. Y era un monitor buenísimo, estupendamente bueno para eSports, porque básicamente 240 Hz te da una fluidez que no te lo da nada en esta vida. Pero recientemente ha salido pues una actualización, un nuevo monitor que básicamente sería pues lo mismo que el anterior, ¿vale? Pero más grande, básicamente. Ahora en lugar de ser 24,5 pulgadas, pues son 27. Es este que tenemos por aquí, no hay caso al cable management, porque bueno, ya sabéis que yo, no es mi fuerte, ¿no? Cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pues los cables no son mi fuertes, ¿vale? Por otro lado, hoy es jueves y hoy no he subido a mi canal el vídeo de Trichard. Y os voy a explicar por qué. Básicamente porque hoy le toca a Dante GTX, al gallego este del hola ¿qué tal? Pues el chico este en su canal ha subido el vídeo final del PC de Dragon Ball. Os invito a verlo, os dejo el link en la descripción, echad un ojo y nada, que sepáis eso, que este jueves el vídeo de Trichard pues va al canal de Dante. Luego el jueves que viene pues seguimos en el mío, ¿vale? Como ya os dije, la diferencia entre 240 Hz y 144, 165, se nota. Sobre todo cuanto más movimiento de cámara tiene el juego, más se nota. Mucha gente sostiene que el ojo humano no es capaz de ver más de 25 o 30 frames por segundo, incluso ahora se ha actualizado a 60. Básicamente basándose en el hecho de que cuando vemos una película, cine, lo que sea, ¿vale? Cortos, cosas grabadas con cámara, sí que es verdad que si lo ponemos a 30 o 60, pues una película, cine, lo que sea, ¿vale? Cortos, cosas grabadas con cámara, sí que es verdad que si lo ponemos a 25 o 30, pues no se nota demasiado, ¿no? No se ve a tropicones ni se ve mal, ¿no? Se ve bien. Pero es que aquí hay una diferencia bastante grande, ¿vale? Si me pongo a hacer esto y vosotros paráis un frame, veréis que el movimiento es borroso, ¿vale? O sea, la imagen de mis manos moviéndose, pues es borrosa, ¿no? Pues ese borroso de las manos es lo que hace que vosotros veáis la fluidez, ¿no? Porque todas las imágenes una tras otra, pues tienen este difuminado que representa lo que realmente ven nuestros ojos en el mundo natural. Sin embargo, cuando estamos viendo videojuegos, cuando estamos viendo algo generado cuadro por cuadro en nuestra pantalla, lo que vemos son imágenes estáticas que no están difuminadas, entonces básicamente es como si viéramos una foto tras otra, ¿no? Entonces esto de la foto, una foto, otra foto, otra foto, cuantas más fotos hay, más se asemeja al efecto que tenemos en la vida real de ver algo en tiempo real, ¿no? Digamos, los ojos no son cámaras de foto, no funcionan por fotogramas, funcionan de otra manera, tienen una serie de células fotosensibles y cuando algo ocurre en el mundo real y cuando hay un cierto movimiento, pues se produce en el ojo este blur motion natural, ¿vale? Este movimiento difuminado. Entonces, cuando esto lo grabamos en cámara y captamos este blur, o sea, este movimiento difuminado, pues se ve bien, ¿no? Porque es muy parecido al mundo normal. Sin embargo, cuando enseñamos un fotograma tras otro y estos fotogramas son estáticos, pues no es tan fluido, sino que se ve claramente que son fotos estáticas. Para simular lo mejor, mejor, mejor posible este movimiento natural en el cual el ojo, él mismo, genera este blur motion, pues la mejor forma de generar esto dentro de un PC es con el máximo número de imágenes por segundo posible, ¿no? Esto, sin embargo, donde se nota, donde se nota mucho, son los juegos shooters. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente una cabeza que se mueve para todos lados y es donde realmente se va a notar el movimiento muchísimo, porque toda la escena, toda la cámara se está moviendo. Dicho esto, si queréis saber más sobre el tema de los 240 Hz, si valen la pena, si no valen la pena, si se notan, si no se notan, te dejo, pues como te dije, el link y la tarjeta al vídeo anterior. Ahora, vamos a hablar de qué diferencias hay entre este monitor y el anterior, ¿no? Porque habrá alguna diferencia más, aparte del tamaño. Pues sí, existe una bastante importante, bastante importante. Primero que nada, el monitor tiene mejor panel. Y no es algo que yo vea, que lo veo, se nota, se nota a primera vista que el monitor tiene mejor panel, sino que hay una diferencia en la profundidad de color. Por ejemplo, el monitor anterior era de 6 bits y utiliza un sistema llamado FRC que le permite, pues básicamente, sacar colores de donde no los hay. Pues básicamente este FRC es un algoritmo que te permite enseñar más colores, mostrar más colores en una pantalla de baja calidad. Y esto es lo que tenía, pues, el anterior monitor. Esto lo ha mejorado, o sea, ahora los colores se ven clarísimamente mejor, tenemos más definición, más detalle, aunque siempre todo depende del modo de calibración de la pantalla. O sea, de todos los modos que tiene la pantalla, hay muchos que son, bueno, están pensados para jugar y los colores, pues, se ven mal, se ven mal porque está pensado para que, por ejemplo, por ejemplo, en Counter Strike, donde hay una sombra y no se ve nada, se ve todo negro, pues que esa sombra sea más luminosa, ¿no? Entonces podamos distinguir todos los detallitos dentro de esa sombra, que es una de las grandes ventajas que tiene esta pantalla. En esta pantalla no tenemos el sistema de FRC, más bien lo que tenemos es una profundidad de color de 8 bits, comparada con las 6 de la de antes. También tenemos el sistema AMA, AMA de BenQ, lo tienen todas las marcas hoy en día y es un método que consiste en subir el voltaje de todos los píxeles, ¿vale? Sube el voltaje de los píxeles para que cambien de color más rápido. Por eso mismo, pues, el tiempo de grey to grey se disminuye, los píxeles son capaces de cambiar de color de forma más rápido y tenemos, pues, una imagen con menos blur, que deja un rastro inferior al cambiar y por eso tenemos movimiento, pues, más nítido. Además, como en el caso anterior, pues, estamos hablando de un panel TN con un milisegundo de respuesta. Se trata de un monitor de 1080p y aquí viene uno de los temas más importantes que tenemos que hablar, que es la diferencia principal que existe entre estos dos monitores, que es la densidad de píxeles. Para entender el problema de la densidad de píxeles, tenemos que entender antes qué es un píxel. Los monitores funcionan con miles de pequeños puntos de color. A estos puntos de luz les vamos a llamar píxeles. El ejemplo más claro son las pantallas publicitarias. Seguramente hayas visto una de esas pantallas gigantes que se usan para anuncios. Por la calle, desde lejos, parecen muy nítidas, pero cuando te acercas te das cuenta de que están formadas por un montón de lucecitas y la imagen ya no parece tan bonita como de lejos. Esto es culpa de la densidad de píxeles. Cada una de estas luces es un píxel. Cuanto más pequeñas y cercanas son entre ellas, se dice que la pantalla es más densa, mientras que cuanto más alejadas están, es menos densa. Otro caso claro son los teléfonos móviles y el televisor. Si tienes un televisor de 1080p Full HD, es muy probable que tu móvil tenga más píxeles que tu tele, en una pantalla muchísimo más pequeña. Fíjate a qué distancia miras la tele y a qué distancia miras el móvil. A la distancia que normalmente ves la tele desde el sofá, ya no eres capaz de distinguir estos puntos. Mientras que si en el móvil tuvieses esa misma densidad de píxeles, verías las cosas con muy poca definición. Todo es un tema de perspectiva, de la distancia a la que te colocas de ese monitor. Porque como bien sabes, cuanto más lejos estás de algo, más pequeño lo ves. Por ese motivo, se busca que la densidad de píxeles sea suficiente para que a la distancia que estás tú mirando esa pantalla, los puntos no se distinguen. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una pantalla de 27 pulgadas que contiene los mismos píxeles de una de 24 pulgadas? Ten en cuenta que normalmente, un monitor de ordenador lo tienes más o menos a la misma distancia siempre. Lo que ocurre es que la densidad de píxeles es menor, los puntos de luz son más visibles y la definición baja. Las líneas ya no son tan perfectas, las letras se ven borrosas. 27 pulgadas no es un buen tamaño para una pantalla de PC de 1080p. Es demasiado grande y los píxeles se empiezan a ver. Lo ideal para este tamaño sería 1440p, o sea, una resolución de 2560 x 1440. Sin embargo, en esta pantalla se ha sacrificado ese extra de definición para facilitar la tarea a los jugadores de alcanzar esos 240fps necesarios para mostrar la imagen a 240Hz. Me explico. Tu tarjeta gráfica se dedica a generar imágenes. Estas imágenes, para una pantalla Full HD de 1080, miden 1920px de ancho por 1080px de alto. Para aprovechar la tasa de refresco de tu pantalla, tu PC tiene que ser capaz de pintar 240 imágenes de estas a cada segundo. Si estas imágenes miden 1920x1080, no es un gran problema para un PC de gama alta en Counter Strike y otros eSports. Sin embargo, si le pidiéramos una imagen de 2560x1440, la cosa cambia. Estamos pasando de generar 2 millones de puntos a generar casi 3,7 millones para cada uno de estos cuadros. Este trabajo extra hace que la tarea de llegar a los 240 cuadros a cada segundo se dificulte bastante. Pero tenemos más problemas. Enviar esos 240 cuadros de 3,7 millones de píxeles cada uno a cada segundo a través de un cable HDMI o DisplayPort. Por ejemplo, en el caso del DisplayPort 1.2 esto directamente no es posible. Son demasiados datos para los que el estándar puede soportar. Por ese motivo, en este caso, tenemos un monitor más grande con 240Hz, pero estamos sacrificando la densidad de píxeles. En este caso, lo que veremos será el texto más difuminado, las letras menos claras, una cierta falta de definición. Aunque quizás, para un jugador de esports, sea incluso un alivio, ya que la gran mayoría juegan pegados a su monitor de 24 pulgadas. La idea es que gracias a este, que es más grande, puedan despegarse un poco, tener el monitor un poquito más lejos. Y al estar más lejos, la densidad de píxeles no afectaría demasiado a cómo se percibe la pantalla. Por otro lado, en este monitor tenemos entrada de micrófonos, salida de auriculares, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 y DVI. La compatibilidad está genial. Otra cosa que me gustó muchísimo, porque este monitor está pensado 100% para competir, o sea, este monitor es el equivalente a un Fórmula 1, ¿vale? Es un Fórmula 1, tú esto lo usas para ganar carreras. Que lo podéis tener como monitor principal en casa, lo podéis tener como monitor principal en casa. Yo no lo aconsejo para editar vídeos, para editar fotos, para trabajo de oficina, no tiene sentido gastarse este dinero en un monitor de estas características. Pero sin embargo, para competir, pues es de lo mejor que existe. Es que está pensado para competir. De hecho, tiene un asa trasera que es muy cómoda para poder llevarlo, levantarlo, llevarlo por ahí. Las patas, una cosa que me gusta mucho, ojo, porque tenemos muchos monitores, como por ejemplo los Acer, los Asus, que tienen unas patas bastante largas y ocupan un montón de sitio en la mesa, mientras que este tiene, bueno, el típico pie, el típico pie horizontal, que no ocupa tanto sitio y se agradece muchísimo. Al igual que pequeño ese switch que nos permite cambiar entre los modos del monitor, configurarlo y acceder a la configuración mucho más fácil. Y eso, la verdad, que se agradece muchísimo, porque cuando queremos cambiar la configuración del monitor, según el juego que estemos jugando, si queremos ver una peli, lo que sea, pues es bastante fastidioso no meter la mano detrás del monitor, empezar a tocar cosas. El S-Switch este, para mí, te da la vida. Por otro lado, tenemos este apantallamiento, estos dos paneles laterales, ¿no? Que básicamente sirven para concentrarse, sirven para que te tape todo lo que tienes detrás, todo lo que tienes alrededor y te puedas concentrar realmente en el juego. También sirven para que no te dé la luz directa. Aunque yo creo que, sobre todo, la función principal que tienen, porque esto sí que tiene sentido y se ve mucho en los monitores de fotografía, ¿no? Para que no se ilumine la pantalla. Yo creo que, sobre todo, en este monitor, lo que le da es una imagen característica e única de Zowie, ¿no? O sea, estas aletas, estas aletas laterales, pues solo las tenemos en los monitores Zowie. También tenemos un pie de auriculares, ¿vale? Para poder colgar nuestros auriculares en el lateral. Puertos USB y, como en el otro modelo, también tenemos las marquitas estas para acordarnos de dónde lo hemos configurado, ¿no? Por si viene, pues un chico de la limpieza o una chica de la limpieza, pues ambos sexos, ¿vale? No como dije en el último vídeo. Y lo mueve, por ejemplo, o tu madre o quien sea que mueva monitores, pues vosotros os dejáis puesta la marquita y no se os olvida cómo lo tenéis configurado. Tenéis todos los ejes de rotación y movimiento, como hemos visto en todos los monitores de Zowie hasta la fecha. La verdad es que para mí es uno de los mejores sistemas que tenemos en cuanto a pies. Este pie, para mí, es perfecto. Y la estética, bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Hay gente que la encuentra muy sencilla, muy poco agresiva, pero a mí me gusta mucho. Es muy simple y muy efectiva. Y sobre todo muy característica de la marca. El acabado de la pantalla es mate. Esto, pues, es ideal para evitar reflejos. Así que es verdad que hay una diferencia, ¿vale? Entre pantalla mate y pantalla brillante. En las brillantes, los colores son más intensos. Esto es verdad. La pantalla mate sí que se traga parte de la luz. Y sobre todo, lo que hemos hablado antes de la densidad de píxeles, en el caso de videojuegos, sí que es verdad que afecta un poquito. Pero yo personalmente, yo personalmente, para el tipo de juegos que yo juego, que son Quake Champions y Counter Strike y Overwatch, bueno, Overwatch, estos tres son los juegos que yo juego prácticamente. Pues en estos juegos yo prefiero mil veces antes una alta tasa de refresco antes que más densidad de píxeles, que lo que nos va a dar es una línea más clara. Pues yo en este caso disfruto mucho más. Me meto más en el juego teniendo una alta tasa de refresco que no más píxeles. Y además tenemos la limitación de que justamente, pues, no cualquier tarjeta gráfica podría llevar un juego a 240 Hz si la resolución fuera más alta. Eso hay que tenerlo claro, que ya se nos va de las manos, ¿no? Incluso veréis que para ciertos juegos, más allá de Quake Champions, Counter Strike y todos estos que os he mencionado, pues hay ciertos juegos que les cuestan muchísimo, da igual el setting gráfico que configures, superar los 240 Hz. Y esto, pues, hombre, puede ser un pequeño disappointment, digamos, ¿no? Una pequeña desilusión cuando te lo compras y ves que tu juego preferido, pues no llega, no llega a ese framerate. Así que, pues, estaría bien mirarlo antes de que te lo compres. Total, el mejor monitor competitivo que existe. Black Equalizer, que te permite ver las sombras en los videojuegos. Esto es genial. Tenemos 240 Hz, una pantalla bastante grande, que una cosa que me gusta también de esto del tamaño, es que vosotros veis, ¿no? Que los jugadores de Xbox están pegados a la pantalla, están pegados, pegados. Entonces, hombre, pues con una pantalla más grande, pues a lo mejor se la pueden alejar un poco, ¿no? Digo yo, o sea, no hace falta ya tenerla tan cerca. Alejándola un poquito, pues ya tienes más sitio en la mesa, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que también es uno de los motivos por los cuales han hecho esta pantalla más grande, ¿no? Porque han visto que realmente en los jugadores competitivos hay una necesidad de tener, pues, el monitor más grande, ¿no? Más cercano a la cara. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado, pues, dejadme un manito para arriba. Suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.